Get Step Gym Get Slim Moldear tus piernas, levantar tus glúteos y bajar de peso pueden ser realmente fácil con el nuevo programa de Step Gym De los originales zapatos Step Gym El primer y único programa de calzado científicamente comprobado que ayuda a tonificar y bajar de peso Ten cuidado con las imitaciones No malgastes tu dinero El sistema Elastoshalk de Step Gym con doble sensor de memoria tiene la mejor tecnología en zapatos para tonificar y combinado con nuestro Step Gym Kit obtendrás significantes resultados El kit incluye La guía de comidas mágicas de Step Gym Poderosos secretos para acelerar el metabolismo bajar de peso y obtener una buena salud El video de ejercicios de Step Gym Diseñado para obtener el cuerpo de tus sueños con solo 10 simples pasos 15 minutos de estos ejercicios con los zapatos Step Gym equivalen a una hora de ejercicios con zapatos regulares Muchos han perdido hasta 25 libras en solo 6 semanas Increíble que tus zapatos Hagan la diferencia Me siento una persona Con Step Gym no solo obtén beneficios de belleza también obtén beneficios reales para la salud Mejora tu postura Protege las rodillas, las articulaciones, la columna y los ligamentos Soy muy vanillosa Siempre he usado tacones para verme más alto Estoy feliz con mis Step Gym Mantengo mi figura, estoy siempre cómoda y me veo más alto Todas las ciertas necesarias Pero ninguna me funcionaba Hasta que empecé a usar Step Gym para todo Oye bien, perdí 33 libras Llama ahora Aprovecha esta oferta única Y obtén la nueva colección deportiva de Step Gym Disponibles en negro Fusia Gris y blanco Y para maximizar tus resultados con Step Gym Recibirás totalmente gratis nuestro Step Gym Kit El video de ejercicios Step Gym Y la guía de comidas mágicas de Step Gym Esta es una oferta especial y hasta agotar inventario No te demores Llama ya ¡Gracias! ¡Gracias!